Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte de la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de nuestro cuerpo, que es lo que significa cuando aparece un síntoma o un dolor específicamente en uno de esos lados del cuerpo y no en todo el cuerpo, que lo que significa es los dos a la vez, ¿vale? Eso también me lo preguntan mucho, pues si os aparece el síntoma en los dos lados, pues significa las dos cosas que te voy a contar a continuación. Un tema importante antes de decírtelo también es que lo que te voy a explicar de lo que significa el lado izquierdo y el lado derecho se aplica en mi método, en la forma en la que yo lo veo, tanto para zurdos como para diestros. Es decir, que no importa si eres zurdo o diestro, pues lo que te voy a contar se aplica igual, exactamente igual y el significado es el mismo. Lo he comprobado con muchas personas y mi enfoque pues suele coincidir y suele ser válido. Hay otros que sé que son distintos, que influye si eres zurdo o diestro y funcionarán también a su manera, ¿vale? Pero como yo tengo un enfoque particular, pues te lo comparto porque es el que yo he encontrado que más me ha servido en mi camino y con el que ayudo a otras personas. ¿Qué significa cuando un síntoma aparece en nuestro lado izquierdo? Que es el que va con el lado derecho del cerebro. Bueno, pues el lado izquierdo del cuerpo está relacionado con nuestras relaciones afectivas, con cosas que nos mueven emocionalmente. Entonces lo primero que yo pienso cuando aparece algo en mi lado izquierdo o en el de otra persona es tema pareja o bien familia cercana, seres queridos, la madre, el padre. El padre, aunque sea masculino, puede estar en el lado izquierdo si nuestra relación es muy afectiva o muy cercana. Y estar relacionado también posiblemente, si no es una relación así directa, puede ser con la vocación. Por ejemplo, los pies, avanzar hacia el futuro, las piernas. Pues si es un miedo avanzar hacia nuestro trabajo de nuestros sueños, algo que realmente es muy importante para nosotros, también puede aparecer en el lado izquierdo en este caso. Pero porque es algo muy íntimo, que conecta con nuestro ser y con nuestra verdad. Si no, si es simplemente trabajo, estará en el lado derecho. Entonces sería en el lado izquierdo. También es el lado de recibir, sobre todo la zona del pecho, la espalda, los brazos. Pues el de recibir. Entonces todo lo relacionado con recibir nos va a afectar al lado izquierdo también. En cambio, ¿qué significan los síntomas que aparecen en el lado derecho? Pues el lado derecho, que es el que está conectado con el hemisferio izquierdo, el lado derecho de tu cuerpo te está indicando temas de tu vida relacionados con lo material o lo físico, que puede ser el trabajo, el dinero, el sentirte sostenido por la vida, tus bienes materiales y también relaciones no tan cercanas o hacia las que sientes un amor más universal. Porque el lado derecho es el de dar, igual que el izquierdo es el de recibir. Y digamos que el lado derecho es con el que nos relacionamos con personas a las que nos sale más dar incondicionalmente y no esperamos nada a cambio, ni tampoco recibimos necesariamente nada a cambio. Y en cambio en el lado izquierdo suele ser relaciones con personas de las que sí recibimos algo, porque son seres muy cercanos y que su presencia en nuestra vida pues a lo mejor nos llena o nos inspira o nos aporta algo importante y por eso también están en el lado izquierdo. Entonces cuando te aparece algo en el lado derecho puedes pensar que es una persona no tan cercana digamos o eso por la que sientes un amor más universal. O puede ser tu pareja si tu relación con ella es muy física. Si solo es algo muy sexual o a lo mejor porque es la persona que te sostiene económicamente o algo así, pues puede aparecer en el lado derecho. O actividades con personas o actividades más lúdicas o de tu tiempo libre, cosas así que no están tan relacionadas con sentimientos o con afectos, pues todo eso va a aparecer en el lado derecho. También como te decía es el lado de dar. Sobre todo la zona del pecho, la espalda, etc. Del lado derecho es más la zona de dar. Y con esto pues vas a poder tomar decisiones sobre por dónde buscar en tu vida. Si aparece un dolor de espalda en el lado izquierdo, pues te vas a estar responsabilizando de la felicidad de un ser muy cercano. Pero si aparece en el derecho vas a decir, ah, pues es poco probable que sea mi pareja o mi madre o alguien muy querido para ti porque aparece en el lado derecho. Ya digo, podría ser si tu relación con esa persona pues ha evolucionado de ser muy cercana a una más... Pues a lo mejor si ves a tus padres como almas que te acompañan en el camino, como compañeros de vida y ya no son pues una figura muy maternal o paternal, pues a lo mejor aparecen en tu lado derecho. Y no significan nada malo. Simplemente pues vuestra relación ha evolucionado y de hecho en las relaciones la simbología que nosotros les damos va cambiando con el tiempo. Así que, pues si a lo mejor durante mucho tiempo tu pareja está en tu lado izquierdo pero luego un día está en el lado derecho, pues significa que a lo mejor ya vuestro amor es más universal y bueno, pues a lo mejor eso es perfecto o a lo mejor buscas otra cosa. Solo simplemente ten en cuenta el significado, al menos eso es lo que yo he aprendido a interpretar para usarlo en tu camino y tratar de que el síntoma se vaya escuchando su mensaje que es dirigiéndote al área de tu vida donde tienes que buscar y sanar esa culpa o ese miedo que ha aparecido a través, por ejemplo, del sistema ATS, la técnica ATS que es la que yo utilizo en mis terapias Acción transformadora desde el síntoma. Y nada, si quieres saber más de este tema, como siempre, pues tienes más información en mi página web losmensajesdetucuerpo.com donde podrás ver mi libro, donde explico un montón de síntomas la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho por escrito y gráficamente, más clara y bueno, pues un poco en qué consiste mi técnica y cómo la puedes usar para traducir tus síntomas También puedes saber más sobre los servicios que ofrezco, sobre la cábala, las sesiones que hago y si quieres más información, puedes, aparte de apuntarte en mi página, que hay una lista de correo puedes seguirme en mi canal de YouTube, que es Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo o en mi página oficial de Facebook, también Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo Espero que te haya servido, que te ayude en tu camino y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!